Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Estudios Legislativos del Senado de la República avalaron una reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que permitirá que Paco Ignacio Taibodos sea director del Fondo de Cultura Económica. Durante la reunión de ambas comisiones se aprobó la reforma que deberá ser ratificada por el Pleno Legislativo al artículo 21 de dicha ley, donde se elimina que el director del Fondo de Cultura Económica debe ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. ¿Te puede interesar? José Carreño Carlón confirma su salida del SECAVE destacar que el escritor Paco Ignacio Taibodos nació en Gijón, España, y después su familia emigró a México. Voto Mayoritario de la Bancada de Morena La reforma aprobada con el voto mayoritario de la Bancada de Morena elimina el requisito de ser mexicano por nacimiento, y permite que sean director del SECAVE no sean ciudadanos mexicanos. El dictamen fue aprobado por cinco votos en pro de las senadoras de Morena, y tres en contra de panistas y priistas. ¿Qué cambios modifican? Que se prevé sea discutida y en su caso aprobada por el Pleno del Senado en la sesión de este jueves, para ocupar cualquier dirección que designe el presidente de la República, solo se requerirá ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. En el debate en comisiones, la senadora por Morena, Marta Alicia Micher Camarena, expuso que pensar que una nacionalidad atenta contra la calidad del trabajo de una persona, sin duda es discriminatorio. Por su parte, las senadoras del PAN y del PRI se opusieron a estas reformas. La panista Kenia López-Rabadán dijo que esto que hoy estamos aprobando aquí, se resume en que está haciéndolo el trabajo el Congreso de la Unión a un capricho del presidente electo. ¡Suscríbete al canal!